El cuidado de la salud de millones de personas será impactado por las políticas que implementa el nuevo secretario de salud y servicios humanos Tom Price. El ex cirujano y congresista fue juramentado hoy en el cargo por el vicepresidente Pence. Fue confirmado en el Senado esta madrugada sin un voto demócrata. El vicepresidente recordó que su prioridad será derrogar Obamacare. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que Price es el hombre para hacerlo. La pregunta es qué hacer entonces con millones de personas con Obamacare, incluyendo uno de cada cuatro hispanos. Es una preocupación de quienes ofrecen este cuidado médico a latinos, que se reunieron hoy con el senador Tim Kaine en el norte de Virginia. Ahorita ellos entienden que va a ser bien difícil porque 20 millones de gente tiene seguro de salud porque de Obamacare. Y es difícil tomar su seguro de salud de todas las familias. Price también defiende reformar el Medicare, darle el poder al Estado para administrarlo. Quiere eliminar Medicare como lo conocemos. Medicare es una garantía bajo la ley. Él quiere quitar la garantía y ponerlo en lo que se dice programas de bloques donde le dan a los Estados la discreción de cómo te lo dan. Otra prioridad del secretario es cerrar las clínicas de Planned Parenthood para mujeres, cuyos servicios incluyen abortos. Muchas veces Planned Parenthood está en comunidades donde no hay muchas clínicas, donde no hay hospitales. De hecho, sirve a una gran mayoría de personas de bajos ingresos, particularmente mujeres. Además, los niños hispanos podrían ser impactados porque los padres indocumentados tendrán miedo de buscar la asistencia de S-Chip para sus hijos ciudadanos. Se puede esperar que el secretario Price comience a emitir regulaciones para debilitar Obamacare hasta que en el Congreso los republicanos aprueben una legislación para reemplazarla. Esto es algo que pudiera tomar hasta el año entrante según el propio presidente Trump. En el Departamento de Salud, Lourdes Melusá, Univisión.